Hola, señor Hugo. Yo soy Isabela Chávez Rivera y él es mi hermano, Maximiliano Chávez Rivera. Vivimos en Nogales, Sonora. Y te doy una pregunta para usted. Cuando ya podamos salir de casa, ¿cómo vamos a saber si no queda un infectado de coronavirus? Está así ayer que era enfermo y todo vuelve a empezar. Esperamos su respuesta, señor Hugo. ¡Adiós! Gracias por la pregunta. Como comentábamos en respuesta a la pregunta de Giuseppe hace rato, la normalidad va a ser diferente. Tenemos que estar preparados para volver a hacer nuestra vida normal, aprender, ir a la escuela, comer, jugar, disfrutar la vida, pero sabiendo que el coronavirus puede estar ahí todavía por varios años, no sabemos cuántos. Ahorita sólo vamos a pasar la primera etapa de la epidemia, la primera oleada, como le llamamos a veces. Esta podría terminar en junio y ya finalmente hasta julio desaparecer, pero no sabemos si va a regresar. Entonces, cuando reabramos las actividades, las escuelas, los trabajos, las plazas públicas, etcétera, cines, teatros, se va a poder volver a ellos, pero tenemos que hacerlo con precaución. Ya siempre tenemos que acostumbrarnos, y esto tiene que durar por muchos años, a lavarnos continuamente las manos, a guardar sana distancia y a estar atentos de lo que pasa en nuestro cuerpo para poder identificar si tenemos algún síntoma, malestar, fiebre, dolor, dolor de garganta, tos, que éste sea atendido oportunamente. Entonces, a ustedes les va a tocar ser la generación de adaptarse a esta nueva normalidad, ir aprendiendo con ella y además enseñarnos a los adultos también cómo vivir de manera más armónica en este tipo de situaciones.